Su objetivo es detener el éxodo migrante desde Centroamérica. México y los Estados Unidos hoy se comprometen a fortalecer y ampliar nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y en Centroamérica. Según la declaración conjunta, el programa bilateral se enfocará en el Triángulo Norte de Centroamérica para dirigir recursos hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero para quienes ya están en la frontera entre México y Estados Unidos, este anuncio no representa mucho. No van a tapar la inmediación así. Deberían poner otra estrategia y todo para que lo hagan porque sobre todo el gobierno no creo que apoye la ciudadanía pobre porque no se ha visto eso en Honduras. Según el anuncio del canciller mexicano, su país buscará alrededor de 25 mil millones de dólares para invertir en el sur de México, mientras el gobierno estadounidense se comprometió con 5 mil 800 millones de dólares para los países centroamericanos.